Bien, una vez que hemos hecho este tipo de animaciones, vamos a hacer la vista previa de la restaurada presentación. Vamos a cerrar esto. Todo por mostrarle a... Listo, ahora sí, ¿no es cierto? Reproducir, para acá, para acá, para aquí. Ya, pero haciendo cuenta que lo hace automático, ¿no es cierto? Yo reproduzco, lo hace automático, sin hacer un clip. ¿Y por qué puede hacer esto? Porque miren, estoy haciendo aquí, ahí, ¿no? Hago un clip en uno, y le digo, al hacer un clip, iniciar con el anterior, vamos a poner. Todos dicen iniciar con el anterior. Hago la reproducción. Ahí, ¿no? Detener. Otra vez, a ver. Si yo presiono F5, vamos a dar otra animación. O sea, cuando le digo iniciar con el anterior, se inician igualito, ¿no? Iniciar con el anterior, ¿no? Si yo hago un clip en todos, primero un clip en el primero, después Shift en el otro. Iniciar después del anterior. Se queda como un degradado, ¿no? Y lo reproduzco. ¿No? Y por último, iniciar a hacer el clip. Reproducir. Bueno, en este caso, como lo estoy animando desde acá, se va a realizar. Pero si yo presiono F5, entonces, sí se está abierto, ¿no? Aquí. Tengo que hacer un clip para que salga el objeto. Hago un clip para que salga el objeto. Salió, ¿cierto? Vuelvo a hacer un clip para que salga el otro objeto. Otro clip. Otro clip. Listo. Y después, se salió. A ver. Entonces, funciona siempre y cuando yo haga un clip, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer, seleccionamos todo. En el último, le ponemos iniciar con el anterior. Yo presiono Shift F5. Va a generar esa animación, ¿no? A ver, les toca a ustedes ahora. Julia. A ver, ¿qué era? A ver, ¿qué era? Comparte, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Minimizar el zoom, un momentito. Un momentito. ¿Qué era? clawité, ¿qué era? A ver. ¿Qué era? Gracias por ver el video.